¡Estamos bailando! ¡Estamos bailando! ¡Justo en la fogueta! ¡Hola y bienvenidos Strikers! ¡Hoy estoy en Mini World para enseñarles los nuevos, nuevos aldeanos! ¡Sí! Ahora, vamos, vamos, vamos a ver los nuevos aldeanos. Así que, lo primero de todo es que hay que... Bien, les voy a enseñar. Esto es muy importante. Bien, esto, el tótem este, porque me lo voy a poner todo bien. El tótem es algo muy importante, porque si lo colocamos aquí, miren, aquí mismo, pues no aparecerán. O sea, los aldeanos van a estar alrededor y también lo podrán usar como cofre para guardar cosas. Bueno, esto es lo primero de todo. Vale, vamos a guardarlo aquí. También están esto. A ver, esto. ¿Veis esto que tengo en la mano? Es el martillo hueso. O sea, es un hueso de martillo. Esto es lo más importante. Porque esto nos sirve muchísimo para ser los nuevos aldeanos. Lo primero es el cofre. ¿Qué traeces esto? La espada de diamantes también nos va a servir. Y aquí está la fogata. La fogata se puede encender con estas dos cosas. Miren, miren, miren. Voy a colocarla en este bloque de piezas. Eh, ahí tenemos la fogata. Se puede encender con encendedor, la rompemos para enseñarles las otras, o se puede encender con antorcha, no, con antorcha, ¿vale? Y ahora, esto, hay que, agarraremos la mitad para hacer pruebas, hay que ponerla, y se queda aquí, esta es la carne, y se está cocinando, ¿veis? Ahí, ahí hay unos palos lavando la carne, y listo, ya está cocinada, entonces, si le damos clic derecho, nos da carne, ay, ya mismo, siempre, pero, pero chicos, voy a poner la carne cocinada, y la voy a dejar un buen rato, ah, y pronto ya vamos a hacer la prueba, Lo más importante, para hacer esto, necesitamos, monstruos, lo más importante, mirad, estos son todos los que hay, miren, miren, este es el primero, es muy importante, Ya se va, este es el segundo, también es importante, esta es la tercera, vale, ya empiezo a hacer, muero, ya se está haciendo de noche, perfecto, perfecto, eso es lo que más, vale, eh, ¿cuándo se va a tardar en cocinar esto? Ah, una hora después, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿3, 3,000 horas? Ok, ahí está, ahí está, esta es la carne ya cocinada al 100%, a ver, no en cultivos, en cultivos, La carne quemada es, nada más y nada menos que esto, esto es la carne quemada, vale, la carne quemada, es muy buena, aunque yo digo, que, está buena la carne quemada, vamos a agarrar esto, y nos vamos, vale, ahora, vamos, ya se hizo de noche, vale, ya podemos hacer, Bien, lo más importante son los mobs, así que, pap, pap, y pap, para que tengamos uno de cada uno, Mira, 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 están bailando, wow, bueno, ahora se están comiendo, y cuando terminen de comer, obviamente, carne, se van a acostar, y se van a dormir, Y nosotros con el hueso de hueso, con el hueso de hueso, le tenemos que dar a los 3, y miren lo que pasa, miren la animación, wow, y así tenemos los nuevos aldeanos, Ahora, para adoptarlos, necesitamos el pan, y lo que hay que hacer con el pan, le damos, Pepe, ahora este, Mauricio, y tú, Guillermo, vale, ya tenemos, mira, está justo durmiendo, que nos roban la cama, Hay que colocar otras, voy a eliminar los mobs, que ya no los necesitamos, ah, por cierto, lo más importante, esto, esto, ¿ven esto? Vamos, vamos a hacer, a ver, quiero una cama, espera, espera, voy a dejar esto aquí, esto es una tumba, sería así, Para poder, aquí, partículos, y cam, perfecto, no importa que cama, le voy a dejar una cama, para este tipo, para este, para Guillermo, ¿se llama? Sí, Guillermo, y otra para mí, Aquí todos dormamos, bien, ya estamos, vale, nos despertamos, vale, tenemos esto, vale, estamos bailando, estamos bailando, es otra fogata, vale, no, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, vale, esta fogata, lo que hace, quema, a cualquiera, que se pare, Mira, 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 mira lo que hace, wow, se lembró, vale, 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 ahora, esto, son caja de primeros auxilios, pero antes, antes, les quiero enseñar algo, les quiero enseñar algo, Miren, miren chicos, miren, voy a hacerlo llorar que se puede, a ver, le voy a pegar, miren lo pobrecito, le vamos a dar, esto es una caja de recuperación, es una caja de primeros auxilios, esto sirve para curar a los aldeanos, por ejemplo, cuando están heridos, tú les das y les, creo que les recupera unos 20 o unos 30, unos 30, unos 30 de vida a ellos, vale, pero, pero, lo que yo les quiero enseñar es algo, miren, lo veis a él, él está vivo obviamente, pero, esto es un cadáver, miren, espera, antes, para, para enseñarles, a ver, lo tengo que hacer en survival, obviamente lo tengo que hacer en survival, a, a, esto, ya me estaba olvidando, esto es una tumba, es una, es una tumba, esta, si la ponemos aquí, la vamos a guardar y hay que ponerse en survival, y vean, a ver, miren, es, veis, ese, esa calavera, la veis, la veis, bueno, pues esta calavera misma, veis que acá hay, una carita de aldeano, y otra carita de aldeano, y, aquí mismo hay una calavera, porque este, fue el que murió, y, aquí, está, su cadáver, y, lo que hay que hacer es, a ver, espera, 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 que hay que ponerse en survival, obviamente, aquí, bien, ya vieron cómo se puede hacer en survival, y ahora, le damos clic derecho, ¿eh? creo que salió para afuera, a ver, salió para afuera, si sale para afuera, pueden salir para afuera, si puede ser, a ver, no, 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 ¿qué pasa? ¿por qué se desaparecen los bloques? aquí, aquí, miren, miren, aquí, esto, ah, miren, aquí hay otro, y, miren, miren esto, ¿veis esto? ¿veis lo que yo tengo en la mano? sí, es un recuerdito, pero, si lo ponemos en la tumba, miren, ahí dice cómo murió, cómo, 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 cuántos días vivió, y, qué, qué trabajaron, o sea, él, trabajó, de, de espada, de defender la aldea, y este, también murió, a ver, es un simple aldeano, bueno, chicos, ¿les ha gustado los nuevos aldeanos? déjenme, alguna duda, en su, en los comentarios, pero, ¿ustedes creen que, eso es todo? ¿ustedes creen? pues no, estáis equivocados, porque, miren esto, mirenlo, full diamante, va full diamante, y si ustedes, quieren, verlo, miren, miren, tiene un escudo, si ustedes quieren ver, cómo lo, cómo se chetan, vean, el próximo, video, bueno, chicos, espero que les haya gustado, este video, como siempre, dejen su like, suscríbanse, y, chau, 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 chau,